Hola, muy buen mediodía. ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Esto es Noticiero Regional Cooperativo. Aquí estábamos como todos los mediodías. Sol a pleno. Hemos tenido algunas nubecitas por allí, pero está prevaleciendo el sol y se nota la temperatura. 33 grados una décima a esta hora. Así está la temperatura en nuestra ciudad. Obviamente mucha calma en el tránsito, en las calles. Ya es hora del mediodía a todos ustedes. Muy buen mediodía, muy buen provecho. Para aquellos que ya están comiendo, nosotros estamos aquí para informarles, para compartir con ustedes este mediodía a través de la Televisión Cooperativa, a través de Canal 50. Y lo seguimos haciendo en estas ediciones de verano. Todos los días estamos aquí para acompañarlos y para contarles lo que pasa en Morteros y en toda la región. Tenemos mucha información para compartir con ustedes. Mucho de lo que, algo en realidad de lo que ha pasado el fin de semana. En un ratito tenemos la fiesta de la cerveza, haciendo un balance de lo que ha sido esta gran fiesta que dio Club San Jorge. Y también vamos a hablar de otros temas. Vamos a hablar de temas municipales. Vamos a hablar de las elecciones. Vamos a hablar de las elecciones municipales que se van a realizar el 14 de abril. En este caso tenemos una nota y tenemos algunas novedades que tienen que ver con la Unión Cívica Radical. Pero antes de todo eso, vamos a hablar de lo que va a pasar en realidad en todo el país, también en la provincia de Córdoba. Porque se viene un nuevo aumento en la tarifa del servicio eléctrico. EPEC va a aplicar una nueva tarifa que tiene que ver con un traspaso del aumento en el mercado mayorista. Ahora, ¿cuáles son los datos que tenemos para dar por el momento y que se conocieron en las últimas horas? Este es un datito estadístico, como para que usted se indigne tanto como yo y como todos. EPEC duplicó sus aumentos con respecto a la inflación de 2018. Es un tema que tiene que ver con lo que pasa en EPEC, con lo que pasa con su administración en estos 12 meses, según el índice de precios al consumidor que mide la dirección de estadísticas y censos. La factura final de energía de un hogar tipo en el Gran Córdoba, tomamos referencia a la ciudad de Córdoba, aumentó el 87,8%, casi el doble de lo que se incrementó el costo de vida, que fue poco más del 46%. Esto tiene que ver con el plan a nivel nacional para desactivar el esquema de subsidios a la energía. Tiene que ver con la devaluación del peso y la crisis interna de la empresa provincial. Del 2018 vamos al 2019. Ya comenzó con un aumento, fue del 7% en enero y será del 12% desde el mes de febrero, factura que ya va a llegar luego en el mes de abril. Desde el 1 de febrero se producirá un aumento en el valor de la energía mayorista que tendrá un impacto de un 12% aproximadamente en la tarifa final que pagan los usuarios del interior de la provincia. Muy cortito, aumenta el mercado mayorista, EPEC compra a ese precio, obviamente, a un precio que le han aumentado, EPEC lo pasa a las cooperativas y obviamente desde aquí, desde la cooperativa, también se tienen que pasar ese aumento. El pass-through se llama, es como un pase directo, aumento, aumenta el mercado mayorista y de allí para abajo a todos va impactando en la factura. Y también, en el mes de enero, EPEC ya había aumentado un 7%, que se suma, en este caso sí, al sector cooperativo, un 4,5%. Por lo tanto, tenemos un aumento en total del 12 en enero y otro 12% para el mes de febrero. Atención con las facturas del servicio de energía eléctrica, porque se siguen aumentando. En este caso, el tema que nos está ocupando en este momento tiene que ver con el aumento que ya va a regir a partir de los consumos desde el primero de febrero. 12% aproximadamente va a impactar en el interior provincial. A los usuarios de EPEC les va a impactar un poquito más, cerca de un 16%, pero a lo que a nosotros nos importa es lo que va a impactar a los usuarios de las cooperativas, a los usuarios del 70% del territorio provincial que está brindado a través de distintas cooperativas. Lamentablemente, tenemos que hablar de más aumentos en el servicio de la energía eléctrica. En este caso, varios condimentos que tienen que ver con el mercado mayorista, también con los aumentos de EPEC, que como decíamos, vienen arrastrando muchísimos aumentos. El doble de lo que ha aumentado o de lo que ha sido la inflación en el 2018. Un tema para seguir de cerca y obviamente para ir también nosotros viendo cómo vamos adaptando, adaptando un poquito nuestro consumo, atención, con las facturas de energía eléctrica para los próximos meses. Vamos a cambiar tema, vamos a hablar de lo que fue este fin de semana la fiesta de la cerveza en Club San Jorge. Hablamos con Aníbal Beltramino, el presidente de la entidad, que nos hace un balance acerca de este evento. Si le tenemos que poner una frase, le pondríamos redondita, salió. Bien, muchísima gente. Como habíamos dicho, tuvimos que hacerla dentro del salón por el tema de la humedad y el frío. Teníamos miedo, yo creo que fue una decisión bastante correcta, porque a pesar de las incomodidades que se pudieron haber dado del lugar y el espacio físico, estuvo muy lindo. Primero, se tuvo que armar tres tablones afuera, yo ya había dejado media pista desocupada, porque me imaginaba que si había mucha gente teníamos que armar algo ahí afuera, así que bueno, así fue, tuvimos que armar tres tablones afuera por la cantidad de gente que había. Así que bien, bien, se ha vendido todo, se ha vendido un barril más que el año pasado. Los barriles son nueve, el año pasado se habían vendido ocho, este año se vendieron nueve y un poquito, así que el año pasado habíamos metido algo de 1.100 personas, este año han ido 770, se calcularon entre las sillas que se vendieron y la gente que estuvo dando vuelta en esta parada más o menos unas 700, faltó un poquito, 800 personas. Por eso que el salón tiene un lugar físico para 700, 670, 700 personas. Y bueno, vuelvo a reiterar, pedir disculpas a la gente que pudo haber estado un poquito incómoda, pero bueno, queríamos hacerla por el tema de la fecha, que no había más fechas libres por el tema de los carnavales y queremos ser respetuosos a otros clubes. Lo recaudado en la fiesta de la cerveza, ¿a qué va a ir destinado? Mira, hay dos obras ya en carpetas ahí en el club, donde como hacemos siempre, tenemos que buscar presupuesto, temas de material, los costos y hacer una carpeta y enviárselo a la Mutual, como para que ellos también sepan, porque en todo esto no me tengo que olvidar en agradecerle a la gente de la Mutual, yo le digo a los chicos, la gente, los empleados de la Mutual que han estado, ellos se han encargado de vender las sillas, de vender los helados, las espumitas, así que bueno, una mano muy grande nos han dado. Hay que cerrar una entrada del club, hay que volver a ponerle los cerámicos o azulejos a la pista, porque está bastante deteriorada, eso es un costo muy elevado. Pero bueno, vemos la nueva comisión directiva, va a ver qué definición toma. Esa era mi próxima pregunta, en la próxima asamblea ya está definido renovación de autoridades. Sí, mirá, no se hizo porque salieron todos los papeles tirando fin de año, creo que habrá sido el 16 y el 17 de diciembre, y bueno, estaban todas las fiestas en el medio, estaban las fiestas de la cerveza, así que bueno, dejamos pasar todo esto, pero yo creo que en marzo, febrero, fin de febrero, fin de marzo, estaría todo como para que la nueva comisión se haga cargo y vea el futuro del club. Ánimo, ¿ya hay algún nombre para justamente conformar esta comisión? Sí, mirá, yo voy a hacer un paso al costadito, no me voy a retirar del club, porque lo quiero, dije más de una vez que no nací ahí adentro, pero aprendí a quererlo, así que me voy a quedar a ayudar, pero va a haber otra gente que esté a la cabeza del club, hay dos nombres dando vuelta, te pido disculpas, los voy a reservar hasta que ellos me digan el sí. Y de la fiesta de la cerveza pasamos a la fiesta que dio anoche Tiro Federal y Deportivo Morteros porque logró la segunda victoria consecutiva, la segunda victoria del año y lo importante que fue es que se mantiene esta racha positiva luego de un muy mal fin de año. Lo concreto es que anoche Tiro Federal goleó a Meguino de Villamaría 82 a 58, esto fue en el Videte Aldi y logró su segundo triunfo en esta parte del torneo de la Liga Argentina de Básquet. Que dialogamos con Agustín Acuña que ha sido uno de los goleadores del partido, uno de los protagonistas, usted lo vio por supuesto en vivo y en directo a través de la pantalla de Canal 50. La verdad que veníamos teniendo una racha muy mala con nueve partidos perdidos, nos fuimos a la fiesta medio amargados, volvimos a la fiesta, nos tocaron dos o tres partidos muy duros que perdimos y bueno, ahora pudimos salir de una racha negativa y ganando dos partidos seguidos. Está claro que no pueden dejar nada librado al azar, digo que hay que trabajar mucho, pero contra dos rivales directos en esta pelea por salir del fondo y por meterse allí en los puestos de clasificación, dieron otra vez una muestra de buen básquet. Sí, la verdad que dos muy buenos equipos nos tocaron, que son nuestra lucha para salir de abajo, ahora nos posicionamos un poquito, estamos en el fondo, nos posicionamos un poquito más arriba y bueno, esto es trabajo día a día, como dice Octavo, en cada partido, pelota a pelota. Te ganaste rápidamente el puesto como titular. Sí, la verdad que la confianza de los chicos, Luis entraba antes titular y yo venía atrás, pero bueno, la confianza del técnico de los chicos me la estoy ganando y ellos se la están ganando también. Nosotros lo nombramos y lo destacamos siempre, digo, esto de hacer simple la jugada, bajar poco la pelota, enseguida mirar el aro, digo, es por ahí un poco la filosofía del juego tuyo. Claro, sí, hoy no pude entrar tanto abajo del aro como otras veces que tiraba solo abajo del aro y me quedaba corto, me quedaba largo, me presionaban, pero sí, yo trato de hacer el trabajo más simple, que es estar mejor ubicado para que mis compañeros la pasen. Bien, gran victoria de Tiro Federal y como decíamos, fue transmisión en vivo y en directo de Canal 50. El máximo anotador de Tiro Federal y Deportivo Mortero fue nuevamente Bruno Oprandi con 17 puntos, seguido por Acuña, que ustedes lo acaban de escuchar, con 14 puntos. El próximo partido de Tiro será el domingo en la provincia de Santa Fe, frente a Unión de Santa Fe, estará jugando de visitante el equipo de Lucato, lo va a poder seguir a través del 113, la señal de streaming que tiene Coptel. Esto tiene que ver obviamente con la continuidad de la Liga Argentina, usted va a seguir viendo, por supuesto, todos los partidos que Tiro Federal y Deportivo Mortero juegue aquí de local. Y de visitante, por supuesto que siempre tratamos de seguirlo a través de Streaming Televisión, el 113 de Coptel, salvo por allí algunos partidos que desde la Liga deciden no pasarlos por streaming, sino pasarlos por Facebook, y allí encontramos algunos inconvenientes técnicos como para poder ponerlo en calidad y que usted lo pueda disfrutar. Por supuesto, se puede seguir toda la campaña de Tiro Federal y Deportivo Mortero, y también vamos a seguir la de 9 de julio, que también es protagonista, y estamos siguiendo, por supuesto, es protagonista de la Liga Provincial de Básquet. Vamos a cambiar de tema del deporte, pasamos a una noticia que no es tan grata, y que en realidad no es grata la continuidad de todo este conflicto, tiene que ver con los empleados del Molino, había una audiencia, y adivinan quiénes ni aparecieron. Y sí, la gente de El Manglar no asistió a la audiencia. Dialogamos con Lucas Zurita, que esto nos cuenta, acerca de la continuidad de este conflicto, que parece no resolverse por el momento. Teníamos la audiencia, bueno, tenía que ir la firma, El Manglar, que era la única que estaba citada, y bueno, y de la parte del trabajador, la UOMA, con el cuerpo de abogado, y bueno, El Manglar no fue, no solo que no fue, que a la hora 11 y 45 se presentó en el Ministerio de Trabajo de San Francisco, presentando una causa de por qué no se había presentado. Así que a raíz de eso, bueno, dieron otra audiencia el día 8 a las 11 horas, citando a las dos partes, sería El Manglar, y a Ernesto Seguero, van a ser notificados. Y bueno, a raíz de que no se presentó, el funcionario del Ministerio llamó al Ministro de Trabajo, al que se hizo presente ahí en la audiencia, y bueno, nosotros le presentamos dos inquietudes que teníamos, que una había sido gestionada hace un tiempo, pero no habíamos tenido el resultado, que era el tema de alguna ayuda económica del lado de la provincia para paliar esta situación, y todos estos meses, viendo y considerando que esto va a seguir un tiempo más, que nosotros consideramos que esto va a demorarse hasta que el expediente vaya a Buenos Aires, que no vamos a tener respuesta favorable ni del Manglar ni de Güero, porque es lo que están demostrando, no tienen interés ni intenciones de llevar alguna alternativa o negociación. Y la otra inquietud era el tema de que cuando hicimos la toma del molino, el juez Acuña, el fiscal Acuña acá de la ciudad de Mortero, nos imputó, y bueno, tuvimos el tema de la pintada de dedo, fuimos imputados todos los que hicimos la toma, donde cuando él me llamó a mí a preguntarme, me manifestó, como se lo manifestó al Ministro de Trabajo, que si nosotros salíamos a la hora 15, que la hora la puso él, y no rompíamos la paz social, él se comprometía en que no nos iban a imputar nada. Lo que sí nos había dicho, que iba a tomar un listado por si nosotros nos poníamos a salir a la hora 15. También se lo manifestó al Ministro, el Ministro se lo pidió, entonces él habló con el gremio de Buenos Aires para que nos hablen, para que salgamos, para que no tengamos una imputación y qué sé yo. Bueno, hoy cuando estuvo presente, bueno, él lo tomó de mala manera esto, porque sería, el fiscal no cumplió con la palabra, tanto como nos dio a nosotros, como se la dio a él, así que nosotros en el acta que se hizo hoy, le pedimos a él que tomara intervención y que gestionara estas dos cosas. Él se comprometió a gestionar las dos cosas y que iba, a raíz del pedido nuestro, iba a tratar de hablar con el fiscal Moyano, que es el fiscal Zonal, para que revea esta situación. ¿Cuándo llegaría esta ayuda económica? Bueno, ahí no se dio tiempo, pero él dijo que iba a tratar de gestionar lo antes posible para que la tengamos, ya que hace muchos meses que estamos sin recibir nada de ninguna parte, ¿viste? Solo un par de veces el sindicato envió una ayuda para todos los afiliados y que tenemos la obra social que también nos está dando el sindicato sin tener aporte. De otro lado, no recibimos nunca una ayuda. ¿Se habló del valor? ¿De cuánto podría recibir cada trabajador? No, no se habló de monto, nada, ni de cuánto periodo duraría la ayuda. No, eso no se habló. ¿Qué va a pasar de aquí hasta el 8 de febrero, que será la próxima audiencia? ¿Tomarán algún tipo de medidas? ¿Aguardarán el próximo encuentro? Y estaremos al aguardo y estaremos haciendo algunas gestiones de índole sindical para controlar un poco la empresa, pero no sé si acciones directas vamos a tomar. Eso lo estaremos viendo con el sindicato. ¿Qué se iba a abordar en esta audiencia? Según el representante del Manglar, él iba a llevar una propuesta por el pago de las indemnizaciones de los trabajadores. Con güero, él iba a negociar algún pago o alguna propuesta del pago de la indemnización. Eso iba a depender si era con continuidad o sin continuidad el monto de la indemnización. Sí, en marzo se cumpliría un año del conflicto y sin cobrar a ver. Así que, bueno, ha pasado ya un año y, bueno, esperemos que nos consigan alguna ayuda como para seguir paliando o esperando hasta que lleguemos a algún resultado. Y este conflicto que no se resuelve. Nadie está en contra de las empresas, nadie está en contra de los empresarios, pero, a ver, si queremos crecer como país, como comunidad, también necesitamos empresarios responsables, empresarios que no solamente piensen en su bolsillo y piensen exclusivamente en lo que les conviene o lo que no les conviene. También deben ser responsables. Y, obviamente, la firma que estaba y la firma que está en distinto grado, no sé si tienen vínculo entre ellos, la verdad que no lo sé, pero realmente son responsables del futuro y del presente y también del pasado de todos estos chicos, de toda esta gente que estuvo trabajando allí, que todavía se consideran empleados, les han hecho promesas de todos los colores y, obviamente, con la necesidad que tiene cada uno de llevar un sustento a cada uno de sus casas, de sus domicilios, les han creído, han tenido la mejor voluntad, les hicieron creer que los identificaban cuando, en realidad, después terminaron imputados. La verdad que, a pena, da mucha pena como morterense, también como empleado, también como trabajador, uno se pone en la piel de la otra persona, en la piel de esta gente, y uno dice, bueno, no hay forma que esto se resuelva, no se puede llegar a una tregua, no se puede llegar a un punto en el medio, un punto intermedio, donde ellos puedan tener la continuidad y la empresa pueda seguir trabajando y trabajando tranquilos, porque ahora lo están haciendo y en el turno noche a veces lo hacen con un patrullero afuera, con seguridad, por las dudas, por si acaso. ¿No será mejor llegar a un punto intermedio y poner las cartas sobre la mesa? Insisto, no sé si hay vinculación con el anterior molino y con la empresa actual. No sé, tendrá que determinarlo la justicia o los propios empleados o el gremio, el sindicato, quien sea. Pero acá todavía hay un montón de familias que siguen sin trabajo, que siguen esperando. Algunas, afortunadamente, pudieron empezar a trabajar otra cosa, otros fueron reincorporados, pero hay muchas familias que todavía están esperando eso. son derechos, derechos adquiridos como trabajadores, está la indemnización, la antigüedad y la dignidad de trabajar todos los meses y saber que todos los meses van a poder llevar comida a su casa. Básicamente eso. Ojalá que esto se termine resolviendo más allá de la política, más allá de la justicia. Ojalá podamos tener empresarios responsables, porque para que una ciudad crezca, para que un país crezca, necesitamos empleados responsables y también empresarios responsables. Y evidentemente, no sé si este es el caso, porque estos chicos, esta gente, yo digo chicos porque, bueno, muchos los conozco desde hace mucho tiempo, por eso tengo la costumbre de llamarlos chicos, pero toda esta gente sigue sin trabajo, sigue esperando y van a otra audiencia y no van, y van solos, y le volvemos a hacer una nota. Nosotros vamos a estar siempre como medio cooperativo, como medio de prensa, vamos a estar siempre al lado de ellos, poniéndonos en el lugar de ellos. Y si algún día nos llaman los empresarios para hacer alguna nota, encantados, por supuesto que vamos a ir, pero ¿saben qué? No hablan, no dicen nada. Y estaría bueno que en algún momento puedan decir algo, porque todavía hay gente en la calle. Y la situación como está, la verdad que lo que uno más quiere en este momento es trabajar y tener por lo menos la certeza que a principio de mes, a mediados de mes o cuando sea, a cualquier altura del mes, poder llevar la plata a la casa para poder darle de comer a los hijos, a la familia, para darles educación, para darles todo lo que le tiene que dar un padre o una madre a su familia o lo que pueda aportar. Ojalá, ojalá que esto pueda llegar a un buen puerto lo más pronto posible. Antes de hacer la pausa, repasamos los números de la suerte. Estos son los sorteos de las quinielas del día de hoy. Primer sorteo de la jornada en la Nacional de la Cabeza el 3.372, Provincia de Buenos Aires 3.285 y en la de Córdoba el 5.336. Hacemos una pausa, ya volvemos en un ratito, vamos a hablar del 14 de abril, hablamos de las elecciones municipales, porque desde la Unión Cívica y Radical ya también, por supuesto, están trabajando con su militancia, con su gente, con reuniones para ver lo que pasa de aquí al 14 de abril. Tenemos mucho para contarles todavía.